es presente. La Seguridad Social siempre ha sido una administración puntera y la nueva aplicación que hoy tenemos el placer de presentarles es una evidencia más de ese liderazgo de la Seguridad Social. La forma en la que nos relacionamos como personas, ya no solo con la administración, sino en nuestra vida cotidiana, sin duda alguna ha cambiado. Hoy prácticamente todo está en nuestros móviles y el shock que supuso la pandemia nos obligó de alguna manera a acelerar el despliegue de todas las tramitaciones telemáticas. Ahora nos encontramos en un contexto en el que son los propios ciudadanos, la ciudadanía, los que de forma natural nos demandan esta misma forma de interactuar con la Seguridad Social. Una forma que sea ágil, que sea sencilla y desde luego diseñada desde su propia óptica como ciudadano con un lenguaje simple y con unos procedimientos guiados. Porque esta aplicación va precisamente de eso, de ayudar y de generar vínculos más fuertes con la ciudadanía. Por eso no es casualidad que la nueva app incorpore un apartado específico para los jóvenes y para los estudiantes en prácticas. Son más de 700.000 alumnos y alumnas desde que entrase en vigor el pasado 1 de enero la cotización de las prácticas que ha generado más de 14 millones de días de cotización. Ellos, los jóvenes, son nuestros futuros pensionistas y es muy importante ese primer contacto que tienen con la Seguridad Social y esa, bueno, pues que puedan acceder a toda la información que se les brinda.